1. La primera versión de Kratos Kratos pasó por muchos diseños. En un primer momento llevaba armadura como en el inicio de God of War 2. También se pensó en la idea de ponerle un acompañante algo como un perro o una bestia. Al final se descartó todo y le dejaron a pecho descubierto para dar más sensación de brutalidad. 2. El primer Kratos tenía los tatuajes azules. El diseño original de Kratos también iba a llevar los tatuajes en color azul, en vez del rojo que conocemos actualmente. El cambio de color simple, un programador le enseñó una imagen del bárbaro de Diablo II al creador David Haffey. En su blog él explicaba que había jugado a Diablo pero no a su continuación Diablo II por lo que no sabía de esta casualidad. 3. Existe una mini película de God of War en la Super Bowl XB y fue lanzada una mini película en la que nos enseñaban como Kratos tenía ese color de piel. Esto se lanzó como un anuncio publicitario de God of War. Ascensión. 4. Y también existe una película real y pero en un cajón de Hollywood la película de God of War es una realidad desde el 2005 pero todavía no ha encontrado ninguna compañía cinematográfica que quiera llevar a cabo este proyecto. Esperemos que con el éxito de la nueva entrega se animen. 5. Las inspiraciones de God of War. La idea de crear este juego nació por inspiración de Onimusa. El juego de Roll barra Acklen Slash encantó a David Haffey y quiso crear su propio videojuego parecido a lo que había jugado. A David Haffey también le encantaba la película Clash of Titans por lo que se le ocurrió mezclar las dos cosas dando lugar a God of War. 6. ¿Por qué God of War no tiene pantallas de carga? ¿Te has fijado que en God of War no hay casi pantallas de carga? Santa Mónica ideó un sistema para que el juego se cargase mientras nosotros veíamos cinemáticas incluso cuando eran con el propio motor del juego. Incluso aprovechaba momentos en los que teníamos grandes zonas de exploración para cargar en segundo plano. 7. La censura en God of War. La única censura que conoció God of War fue en el primer juego cuando tenemos que quemar a un soldado enjaulado para continuar con nuestro camino. En la versión americana es un soldado espartano vivo y en el resto del mundo es un muerto viviente. 8. Kratos solo sonríe una vez. Kratos sonríe una única vez en todo el juego y es, precisamente, cuando se le ocurre la idea de quemar un soldado para resolver un puzzle. El video vale para las dos curiosidades ya que es la misma escena. 9. ¿Ares no había explotado? Cuando derrotamos a Ares en God of War claramente vemos una explosión pero en God of War 3 pasamos por una zona donde se encuentra el cuerpo de Ares enterrado bajo hielo. 10. El futuro estaba ante nuestros ojos en God of War 2 antes de entrar en la sala donde se encuentra la última hermana del destino. Hay tres murales del futuro ya que estas hermanas podían ver el destino. En el primero los dioses pelean contra los titanes, en otro se ve un hombre solitario mirando el caos de la tierra, Kratos después de matar a Zeus, y en el último se puede ver una estrella y tres hombres siguiéndola haciendo alusión a la religión cristiana. 11. Guiño a Mortal Kombat 4. Un movimiento característico de Kratos es elevar un enemigo y partirlo en dos. Esto es un guiño a Kai de Mortal Kombat 4 el cual hace ese movimiento para hacer su fatality. 12. La saga estaba pensada desde el principio. La saga God of War estaba pensada de principio a fin. Algunas partes tuvieron que ser modificadas o añadidas incluso inventadas sobre la marcha para que encajase en las historias. No olvides darle a me gusta y suscribirte para más vídeos. Adiós y hasta el próximo vídeo.